Jordi Rosado tuvo un exitoso encuentro con los padres de familia del colegio Itón. Ya me rebasó y se me he metido dos veces a mi recámara a llorar, porque no sé cómo enfrentarlo. Antes era esperas y tal, ahora mide medio metro más que yo. El conductor ofreció la conferencia SOS para padres. El autor del libro Cube Olecon llevó a los asistentes por un recorrido por los principales aspectos que conlleva el tener un adolescente en casa. Me hace sentir muy feliz porque al final es información que todos necesitamos. Como yo siempre he dicho, yo lo que intento es no ser ningún experto ni pretendo serlo de adolescente. Simplemente ser un traductor, entrevisto a muchos expertos para poner la información en blanco y negro, ponerla sencilla y que la compartamos. Mucho de lo que yo les digo en la plática es, a ver, sí hay gente mala afuera, con muy malas intenciones, pero somos mucho más los buenos y la idea es pasarnos información, compartirnos información real que nos pueda ayudar a todos y que podamos ayudar a nuestros hijos. Redes sociales, comunicación familiar y riesgos en la era digital fueron algunos de los puntos que el locutor abordó en la plática. Sin duda, una conferencia con gran significado para los participantes. La conferencia me gustó mucho, se me hace que fue muy enriquecedor los comentarios, pues muy motivada y sí, esperando a ver qué depara la vida y sabiendo que hay soluciones para arreglarlo. Es difícil ser padre. Es difícil. A veces también es divertido, la verdad es que me ha tocado más divertido, pero es bueno saber que de repente a todo el mundo se le puede complicar la película, ¿no? Y que hay que buscar qué hacer. Pero sí nos abre un poquito más la conciencia en el sentido de estar más pendientes de ellos, sobre todo el tema de redes sociales, la exposición que ellos tienen ante este tipo de medios, que en un momento dado pueden salirse de control si no estamos con ellos como padres, ¿no? El estar más despiertos. Pues sí, estar despiertos y estar con ellos, ¿no? De la mejor manera. El productor tuvo la oportunidad de convivir de manera directa con los asistentes a la conferencia SOS para padres durante la firma de autógrafos que ofreció una retroalimentación básica para el intercambio de ideas y opiniones. Sí, es padre porque hacemos como que nos compaginamos mucho. La idea creo que es esa, ¿no? Es como tratar de platicar las cosas que estamos viviendo, cosas reales que nos están pasando y dar resoluciones que he buscado con toda esta gente, con tantos expertos. Entonces, creo que cuando empiezas a hablar de algo vivencial, que varias personas estamos disfrutando o sufriendo, nos acerca. Y esa es una interacción padrísima, ¿no? El poder estar junto con los papás y platicar y ahorita al final cada uno te platica sus problemas. Entonces, te nutren de nuevas cosas para hacer nuevos libros y para ayudar a nuevas cosas y para buscar nuevos intereses que los papás están viviendo. Entonces, te estás actualizando en todo momento. Es súper importante ahorita para los adolescentes y para los papás tener este tipo de información. Jordi está súper bien preparado, te hace la conferencia muy agradable y te quedan muchísimas cosas por hacer. Tomar conciencia que el mundo no es el de antes y vamos, tomar acción a nuestros hijos, sobre todo estar con ellos y no ver con miedo la adolescencia, sino entrar con ellos a la misma. Es invaluable porque no solo les habla en su idioma, sino que también les llega al corazón con temas que nosotros como padres no estamos entrenados a hacer. Y tuvimos la charla nosotros al principio, entonces realmente es como trabajar en equipo. Horas más tarde, Jordi Rosado ofreció la conferencia 2-3 netas para adolescentes. Esta nueva modalidad está padrísima. Una conferencia para los papás y ya salen ellos con un chip en la cabeza y luego con los chavos. Entonces ya llegan a la casa y obviamente las cosas cambian. Todo el mundo tenemos a un adolescente cerca, entonces porque a veces si tú tienes información puedes salvar la vida de un adolescente literal con los desayunos alimenticios, con suicidio, con drogas. Entonces pues muy padre, muy contento y además me fascina, lo disfruto mucho. Es un tema que me interesa mucho. Autoestima, consecuencias por el abuso del alcohol y las drogas y responsabilidad en la toma de decisiones durante la adolescencia fueron algunos temas tratados, que sin duda dejaron una semilla entre los jóvenes que acudieron al encuentro con Jordi Rosado. Increíble, muy buena, muy divertida, al mismo tiempo con buen mensaje, muy buena. Un verdadero ejemplo de cómo pasan los efectos de las drogas, del alcohol, de la autoestima, un verdadero ejemplo de alguien que entiende, de alguien que está acostumbrado a tener estos problemas o al menos platicar de esos problemas. Sí me como inspiró mucho y habló muy bien de todo, como sí tocó al corazón. Ya nos ayudó mucho a como que sacar lo que teníamos dentro un poco oculto, pero sí nos ayudó mucho la verdad. Este niño no se dio cuenta qué buena plática tengo, este niño no se dio cuenta qué buena persona soy. Simplemente este niño no se dio cuenta qué nivel de mujer soy. Gracias. 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 Gracias.